Hoy, 20 de agosto, recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Sergio Tofano. Nació el 20 de agosto de 1886. Falleció a la edad de 87 años, el 28 de octubre de 1973. Sergio Tofano fue un actor italiano, director, dramaturgo, escenógrafo e ilustrador. Tofano nació en Roma y en 1909 hizo su primera aparición en el escenario con Hermet Novelli. Luego se unió a la compañía de Virgilio Talley. Pronto se especializó como actor cómico, dándole a su papel una nueva elegancia y complejidad. Trabajó con otros actores y directores famosos, como Darío Nicodemi de 1924 a 1927, con Luigi Almirante y Giudita Rizzone, con Elsa Merlini, Victoria De Sica, Evi Maltagliati, con Gino Servi. Durante esos años realizó sus famosas interpretaciones como Dr. Nack en la obra de Jules Romains, también como el profesor Totti en Luigi Pirandello, Piensa lo Giacomino. También dirigió importantes firmas teatrales. Después de la Segunda Guerra Mundial, trabajó con los directores más importantes, como Luchino Visconti y Giorgio Streller. En 1917, Tofano inventó, para una revista infantil, Il Corriere di Piccolo, un personaje famoso, Signor Buenaventura, cuyas aventuras duraron más de 40 años. Escribió e ilustró varios libros para niños e ilustró el juego del ajedrez en el espejo de Máximo Botempelli. Esto fue parte de la vida y la historia de Sergio Tofano, recordando este día, 20 de agosto, la fecha de su nacimiento.